Auspicia Vale Todo Infolink.tv Hoy en Vale Todo Brangus anunció su Congreso Mundial de la Raza para Abril de 2020 La yerba mate y la salud Si lo dice Cormillot Mesa de carnes de transición Ni hablar ¿Cómo le va? Muy buenas Aquí estamos, solo en esta ocasión porque Vero Salamanco anda por el interior, como siempre, cubriendo algunos eventos para Infolink.tv y ya la tendremos aquí para la semana próxima De momento, me toca encarar el programa y decirles que aquí estamos con Vale Todo, el programa de Infolink.tv al cual vamos a comenzar inmediatamente Hubo muchas cosas en estos últimos días se empiezan a juntar los eventos de fin de año donde uno aprovecha y se encuentra con directores y gente que es del interior y vienen todos juntos al mismo lugar Es un buen momento para conversar sobre las cosas de coyuntura, sobre la producción y demás Bueno, por ejemplo La Asociación Argentina de Brangus realizó su tradicional asado de fin de año en cuyo marco se entregaron los premios al mérito a 24 cabañas socias de la asociación por su desempeño en las exposiciones de Circuito Brangus 2019 de las cuales vamos a destacar las tres primeras El primer premio fue para cabaña El Porvenir de Walter Orodá que por sexta vez consecutiva ocupa lugar más alto en el podio El segundo premio se lo llevó la cabaña La Sultana otro establecimiento líder del circuito y el tercero fue para Corral de Guardia otra cabaña pionera y tradicional de la raza Brangus Bueno, otro de los momentos culminantes de la velada fue el anuncio oficial con mucho detalle de la realización del Congreso Mundial de la Raza Brangus en Argentina para 2020 Esto será en abril y tendrá como sede la provincia de Corrientes y algunas zonas de la región también Uruguay va a venir Uruguay y van a venir productores de muchísimos países incluso de Australia de Nueva Zelanda digamos lugares muy lejanos que también son criadores de Brangus y van a andar por acá Habló sobre el tema Martín Goldstein quien es director de la Asociación Argentina de Brangus y nos contó detalles sobre el próximo Congreso Es un Congreso muy importante porque el Brangus en Argentina es muy importante y es un referente a nivel mundial entonces nos miran y nos ponen la vara muy alta o sea es un Congreso a diferencia del 2003 que también en su momento fue un desafío pero este ya es el Congreso de un Brangus con los pantalones largos de un Brangus que a nivel mundial es referente y bueno la logística no es sencilla porque hacer un Congreso donde vamos a recorrer cuatro provincias vamos a visitar seis cabañas durante seis días movilizar todos los extranjeros en las distancias argentinas que no son menores después cuatro días una exposición internacional en la Sociedad Rural de Corrientes hemos hecho una alianza con Exponenciar que es la empresa organizadora de Expo Agro que se va a hacer cargo de toda la parte de la organización la parte comercial etcétera de la muestra mucha expectativa muchas consultas de afuera de Estados Unidos México Colombia Ecuador Puerto Rico por supuesto los países vecinos Bolivia Paraguay Brasil Uruguay consultas de Sudáfrica Australia consultas prefiero consultas y ya gente que ha confirmado que va a venir así que va a haber gente de muchos países y bueno estamos jugando fuerte para ser el mejor Congreso Brangus de la historia y tenemos con qué porque tenemos un brango pastoril que nosotros lo creemos el mejor del mundo así que sin soberbia esto dicho con responsabilidad tenemos todo para ser un gran Congreso Mundial ¿Hablamos de fecha Martín? Hablamos de fecha el Congreso son 10 días ya estoy pensando cómo voy a estar el último día extenuado del 15 del 15 al 24 de abril del 15 al 20 son los 6 días de la gira y del 21 al 24 inclusive son los 4 días de la exposición internacional en el predio de la sociedad rural de corrientes tenemos también y me lo voy a decir ya confirmados reproductores que vienen de países vecinos tenemos reproductores de Paraguay una buena cantidad tenemos de Brasil y tenemos de Uruguay reproductores que vienen se exhiben compiten con mayor o menor resultado se pueden vender aquí o pueden regresar a sus países eso ya está confirmado así que bueno vamos a hacer 10 días a todo Brangus a vivir lo que nosotros llamamos la experiencia argentina que es más que la hacienda es la hacienda es nuestra carne que vamos a comer en los campos es el mate es el vino es conocer a nuestra gente ver como las familias trabajan en el campo es vivir esto que nosotros sabemos de chicos y que queremos que el mundo comparta que es la experiencia argentina suerte Martín y gracias gracias y gracias a la prensa que nos está acompañando mucho y que van a hacer en esos días nuestro contacto con el mundo bueno también en los momentos previos a la cena de fin de año de Brangus y donde se hicieron todos estos anuncios hubo una reunión de comisión directiva de la raza Brangus ahí cambiaron algunas autoridades pero todavía le queda un año más al actual presidente que es Víctor Navajas quien nos cuenta detalles también de estas resoluciones y habla de la raza Brangus cuando no preferida de todos los que estaban ahí presentes las actividades productivas tienen sus tiempos tienen sus criterios de plazos siempre se está mirando a largo plazo y no están demasiado influidas por la coyuntura o por las noticias del día a día si bien pueden ser o no perjudiciales en el futuro se sigue para adelante y eso es una ventaja competitiva de la ganadería que es muy valiosa Esa es una condición sin ecuanón del productor ganadero el productor agropecuario el hombre que tiene las raíces en la tierra sigue tratando de crecer Sí señor no queda no hay plan B hay que meterle para adelante y bueno ese espíritu es el que predomina en la Brangus tenemos un equipazo de criadores de socios de la comisión directiva el staff de Brangus la gente del equipo profesional digamos Verónica Facundo los inspectores son todos excelentes en lo suyo y la verdad que es un placer trabajar con ellos ahora justamente fue la asamblea donde se renovó parte de la comisión directiva hicimos la primera reunión de comisión directiva que pasamos por varios temas los más importantes fueron técnicos como siempre esto es una raza que siempre se basó afortunadamente en acertadas decisiones técnicas en decisiones sólidas bien fundamentadas por gente muy capaz como tuvo en su origen las tiene ahora y es la clave del éxito del Brangus ¿no? también fue captó bastante atención los preparativos para el mundial del año que viene es el congreso mundial en Argentina el año 2020 con base en la provincia de Corrientes si bien vamos a recorrer no solo Corrientes sino que vamos a visitar cabañas de Formosa Chaco y Santiago del Estero vamos a recorrer la zona Noa así como en el al Brangus del año pasado elegimos Córdoba este año le tocó al Nea seguramente el próximo evento o sea en el Noa que es una zona geográficamente muy linda y que tienen un excelente Brangus en condición de producción que es lo que nos gusta mostrar más allá de la elite de lo que se puede ver en las exposiciones claro sí, sí, sí el Brangus se generó en varios lugares en Córdoba y en el Noreste siempre buscando una herramienta de producción siempre fue un animal pensado en función de la producción por eso hoy tenemos un Brangus muy interesante para el mundo porque es un Brangus técnicamente muy sólido que se desempeña en zonas templadas inclusive patagónicas porque no tenemos criadores en la Patagonia pero arrancando fuerte en la zona templada de Córdoba provincia de Buenos Aires Santa Fe entre ríos en el Noreste en el NOA y también en la zona precordillerana es una raza muy plástica que tiene distintos frames por decir tamaño definitivo del animal distintos tenores de sangre índica o británica por lo que resulta ser una raza muy plástica muy funcional sobre todo muy funcional y es una muy buena madre la vaca Brangus es un muy buen novillo es una muy buena res el novillo Brangus siempre mejorando siempre mejorando Víctor bueno y el año próximo entonces es el congreso mundial de Brangus en abril sé que esperan gente de lejos si ya tenemos es una novedad para este tipo de eventos que la gente se inscribe a último momento ya tenemos inscriptos de 15 países diferentes cerca de 200 personas esperamos 300 personas probablemente nos sobrepasen un poco por ejemplo tuvimos un pedido de inscripción de Colombia de 200 personas excedía largamente la capacidad del congreso por lo que le vamos a hacer una gira especial a los visitantes de Colombia después del congreso inmediatamente su propio congreso sí pero bueno eso es gracias al Brangus argentino que es el mejor Brangus pastoril del mundo y no tengo ninguna vergüenza en decirlo gracias al como te decía a los fundamentos técnicos y a los criadores que tenemos que son buenísimos bueno nos vamos al corte pero en el próximo bloque vamos a hablar de la yerba prepara un matecito porque estamos hablando entonces de la infusión saludable ya venimos esto es Chacra TV señor productor un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte con la ganadería ganamos todos instituto de promoción de la carne vacuna argentina estamos siempre para que vos no pares clas no para seguinos en twitter como arroba revista chacra y seguí las noticias del canal usando hashtag chacra tv debate parlamentario un programa que pone la lupa sobre los temas agropecuarios que pasan por el poder legislativo una manera distinta de conocer y transparentar a sus actores proyectos y leyes que influyen en el quehacer de la agroindustria argentina jueves 18 y 30 en vivo con la conducción de Horacio Esteban roto en fardadoras mainero un negocio redondo alta capacidad de compactación gran productividad y el mayor rendimiento con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional hable hoy con su concesionario mainero tenga el mejor equipo los mejores rollos y cierre un negocio redondo mainero en vivo fly around en el radar en el radar campos esto es chakra tv recientemente recientemente tuvo lugar en el predio ferial de buenos aires en la rural predio que ustedes ya conocen la exposición la tercera edición de la feria matear esta feria es organizada por el INIM el instituto nacional de la yerba mate y se realiza con mucho éxito con entrada gratuita con gran concurrencia de público y con muchas novedades en esta ocasión hubo novedades en materia de la aplicación de la yerba en gastronomía pastelería bebidas con y sin alcohol helados y muchas otras cosas más bueno también se enteraron de las propiedades y los beneficios que la yerba mate trae para la salud porque de eso se ocupa el doctor Cormillot vamos a hablar un poco de las propiedades de la yerba mate ¿por qué hace bien tomar mate? hace bien porque es un estimulante natural básicamente es un estimulante natural tiene elementos protectores de las células los que se llaman antioxidantes en algunos casos como algunos de las yerbas de la marca que me está auspiciando tienen inulina que es una especie de fibra que ayuda a reproducir la flora intestinal que es uno de los dos cerebros que tenemos el cuerpo tiene dos cerebros el cerebro este y el cerebro del intestino que es la flora y que bueno que entonces ayuda a mantener el equilibrio hormonal es ligeramente diurético para que una persona tiene un efecto laxante y sobre todas las cosas acompaña a lo que es la comensalidad la gente alrededor de una ronda de mate puede charlar puede discutir de otra manera no es fácil pelearse tomando mate salvo uno de esos mensajes de mate frío en fin todo eso que ya no sé si se sigue considerando esos mensajes a través del mate cuando uno la yerba la utiliza en la cocina o en la coctelería o en todas las aplicaciones que hoy en día se están viendo con la yerba ¿mantiene sus propiedades? cada vez más mirá no hay ninguna publicación hasta ahora que diga que pierde la mayoría de las propiedades las conserva uno puede decir con algunos procedimientos si puede llegar a alguna parte de la vitamina B pero no pierde los polifenoles no pierde la cafeína no pierde la hidulina en caso de que la tenga todas esas propiedades no se pierden los antioxidantes no se pierden o sea que tomar mate además de rico es saludable además de rico es saludable bueno siguiendo con la línea de información saludable respecto de la yerba mate digamos que hay productores yerbateros de pequeña escala que están buscando nuevos nichos no solamente la yerba para el uso tradicional sino nichos que requieren algo más que yerba mate y nada más entonces vamos a hablar con un productor que prepara una yerba con moringa que es un vegetal que también tiene muy buenas propiedades para la salud contame que es Fidel y donde están bueno nosotros somos una empresa familiar oriunda del dorado misiones hace cuatro años estamos desarrollando productos en base a la moringa oleífera que es una planta de la india con múltiples propiedades nutricionales un super alimento como está considerado a nivel mundial y bueno hoy hoy estamos en camino a desarrollar un montón de productos que en parte comparten esta esta alianza con la yerba mate y bueno presentando el producto especial de 500 gramos que el año pasado no lo teníamos es un producto nuevo es una yerba compuesta de yerba mate con moringa y bueno y también otros productos que están en base a la moringa oleífera la moringa ustedes la planta la tienen plantada en misiones o traen productos de afuera no sabemos que la moringa tiene su origen en la zona de la india pero cuando la conocimos la hicimos la prueba en campo como reaccionaba y la planta se adaptó perfectamente al suelo al clima la temperatura de misiones hoy en día nuestros campos están en proceso de certificación orgánico y también están en proceso de certificación biodinámico o sea que le da un plus trabajamos con mucha relación con el medio ambiente tratando de dañarlo lo menos posible y bueno nuestra producción es 100% orgánica y biodinámica ¿cómo se les ocurrió la idea de introducir la moringa que es un árbol exótico y combinarla con la yerba mate? en principio la moringa en sí surgió porque descubrimos que tenía muchas propiedades al saber de que era un superalimento de que tenía de que es el vegetal que más nutriente tiene gramo por gramo dijimos esto tiene que funcionar de alguna forma acá cuando empezamos a desarrollar productos un producto nos llevó a otro y empezamos a rediseñar cosas que quizás pensábamos podían llegar fácil al consumo humano bueno y así lo hicimos fuimos desarrollando las hojas secas para infusión los saquitos para difusión la combinación con el yerba mate que se da esa alianza de la costumbre con un superalimento y también polvo de moringa y cápsulas de moringa entonces teníamos cubierta de alguna u otra forma toda la cadena de ingesta que puede tener un humano con estos distintos productos también te cuento es una novedad para nosotros vamos a hacer la presentación de estos productos muy prontito estamos desarrollando de la misma forma que desarrollamos los productos de moringa productos en base a yerba mate con un proceso de secado que no es el tradicional un proceso que se llama sistema inverso de secado en el cual la yerba mate se seca de una forma que mantiene las propiedades entonces es una bomba que estamos por lanzar dentro de poquito también van a salir polvo, cápsulas y estamos diseñando todo y pidiendo los permisos para que todo sea ok ¿cuál es la recepción del público ante estas cosas nuevas? primero curiosidad preguntan mucho qué es la moringa cada año que venimos a este tipo de feria sabemos de que la gente va conociendo un poco más se va curioseando pero siempre hay un nicho de mercado que por ahí no lo conoce y una vez que lo conoce y lo prueba empieza a ver que tiene beneficios y nada es atractivo ver la curiosidad de cómo se enganchan y empiezan a saber de qué se trata la moringa y cómo se relaciona de buena manera con la yerba mate bueno también vamos a continuar con la yerba y le vamos a decir que sigue firme la yerba en la preferencia del público hay como decían antes de la nota que acabamos de ver nuevos productores en el circuito yerbatero muchos adhieren a la comercialización tradicional a la producción tradicional y otros tratan de despegarse un poco con un producto de mejor calidad o de más calidad o de propiedades diferentes si tuviéramos que decirlo de manera correcta todos los productores que están abordando ahora ese emprendimiento lo hacen con mucho entusiasmo y aquí vamos a hablar con una propietaria de una producción yerbatera también limitada que es una mezcla de misioneres Santa Fecina la chica se llama Jessica Spasiuk adelanto que por ahora no tiene nada que ver con el chango Spasiuk aunque se escribe igual y se apellida igual estamos en Araí yerbamate y le vamos a preguntar primero cómo es la historia de Araí cómo nace y dónde están ustedes bueno cómo te va buenas tardes yo soy Jessica la propietaria de Araí junto con mi esposo José Ayala bueno esto es un emprendimiento santafesino misionero yo soy misionera mi esposo es santafesino y bueno nace a raíz de que de tanto viajar a Santa Fe misiones nos pedían yerba todo el tiempo venimos del rubro de la imprenta nosotros mi esposo toda la vida tuvo imprenta y bueno era un rubro que se venía a pique por los avances tecnológicos así que decidimos volcarnos más volcar más energía a la yerba mate y bueno traerlo bien comercializarla bien y bueno surge la posibilidad de envasar nuestra propia marca es un emprendimiento que tiene cuatro años y la verdad que estamos siendo muy reconocidos ya nacionalmente tenemos un local exclusivo de yerba mate en Santa Fe capital en el mercado norte tenemos otro local en Paraná y otro en Santo Tomé Santa Fe y bueno con vistas a abrir en diferentes partes del país porque hay gracias a Dios muchas consultas también ya empezamos a exportar hace unos días así que estamos bueno muy contentos y bueno la diferencia de nuestra marca es que es una yerba tradicional que está estacionada tradicionalmente por dos años no produce acidez no cae mal tenemos ocho variedades de yerba las cuales fuimos diseñando a través de estos años con el requerimiento de la gente que nos pedía que les cae mal que les da acidez o sin polvo con más polvo más fuerte más suave así que bueno tenemos desde la primera molienda que es la más suave que no está molida que es la que todos los que dejaron de tomar mate porque les cae mal en el proceso vuelven con la primera molienda y bueno es la que más vendemos también en todo el país hasta pasando por la suave la tradicional la especial tenemos una selección orgánica barbacuá y hasta llegar a un estilo uruguaya que estamos probando ahora que es una molienda de tipo uruguaya visualmente pero la yerba es bien argentina o sea le decimos estilo uruguaya pero bien argentinizada está estacionada también por dos años como no son las uruguayas y es bajo contenido de polvo también así que bueno es más amigable al paladar argentino ¿qué volumen hoy manejan de producción y al abrir todos estos mercados y estas bocas de expendio ¿cómo esperan poder digamos cubrir esa demanda que están generando? y mira esto es un emprendimiento familiar que va creciendo a pasos agigantados desde que no lo esperábamos y bueno ahora primariamente cubrimos la venta de los tres locales y la venta online que no es gran pero sí queremos a futuro poder producir más cantidad abrir más puntos de venta en todo el país y que llegue a todos los hogares argentinos nuestra yerba porque la verdad que el que la aprueba es un cliente fiel que me sigue pidiendo digamos el que la aprueba porque está de vacaciones en Paraná o en Santa Fe que se yo ya después nos contacta para que le mandemos más kilos así que nada para nosotros es un excelente producto y está hecho con mucho amor y pensado en la gente por eso te preguntaba ¿cómo esperan después si suben mucho la demanda ¿cómo esperan cubrir ese volumen? y bueno vamos a ir no sé manejándolo tratando de hacer producir más y de a poco no es una yerba que esté apuntada a los supermercados porque bueno no es masiva así que bueno vamos de a poco y de a poco vamos produciendo más y si respetamos el tiempo de estacionamiento por eso es que no queremos expandirnos tanto y tan rápido por eso bueno tenemos muchas consultas para abrir ahí por todos lados pero preferimos ir de a poco y ir manteniendo la calidad o sea ir reponiendo el stock ir envasando de a poco y bueno algún día seremos líder bueno el INIM por supuesto que es organizador de esta feria matear y además un gran impulsor de la yerba mate y todas sus aplicaciones en el exterior no solamente viene y acompaña a la gente local a nosotros que somos los materos de ley sino que también va al exterior participa de ferias como la de Anuga realizada en octubre pasado con un muy importante stand con casi todos los productores importantes de yerba mate argentina y entonces de eso vamos a hablar en la siguiente nota con Rubén Henrikson que es uno de los directores del Instituto Nacional de la yerba mate ¿Cómo es el resto de 2019 para la industria de la yerba mate? Bueno realmente la industria en general la actividad yerbatera y toda su cadena dentro de la crisis que había en el país funcionó muy bien yo creo que fue una de las economías regionales que mejor funcionó a pesar de las dificultades así que creo que la economía yerbatera trabajó en los últimos años y principalmente el INIM muy bien para que por lo menos la actividad no decaiga y en los últimos tiempos estamos teniendo un aumento en el consumo y aumento en las exportaciones que es muy bueno ¿Qué planes se plantea el INIM para el 2020 y qué expectativas tienen? Bueno en principio lo que seguro que haremos el año que viene y ya está planificado a pesar de que hay recambio importante en el INIM somos muchos los directores que finalizamos nuestro mandato y no podemos ser reelegidos pero ya tenemos un plan de trabajo para el año que viene que es repetir esta feria que es muy importante ha tenido una acogida con el público tremenda y un éxito total y mantenemos las actividades publicitarias promocionales del INIM en el mercado interno y fundamentalmente lo que estamos haciendo es seguir con la planificación que ya tenemos hace muchos años de las ferias en el exterior que empezamos este año con un nuevo desafío que es ir a alimentaria a Barcelona dejamos por este año 2020 de ir a Goldfoot a Dubai y vamos a seguir con Cial este año 2020 toca Cial después vamos también a ir a Nueva York y seguiremos en los próximos años también este derrotero de hacer las ferias internacionales que dan muy buen beneficio para ponerle un poco de números a la industria y a la producción de yerba mate ¿cuánta gente involucra de mano de obra indirecta y directamente la yerba mate? Bueno a veces es difícil de evaluar porque hay muchas empresas que están integradas entonces tienen desde la producción de materia prima secan su propia yerba y después tienen su propio molino y su transferencia a los mercados y después en la cadena pueden aparecer productores que venden a secaderos o que venden a cooperativas y después entonces es muy difícil evaluar la totalidad de personal que está trabajando en la industria pero sin duda es muy importante y se podría hablar de que hay aproximadamente entre mano de obra directa e indirecta por el efecto multiplicador unas 50.000 personas seguramente directamente involucradas en la actividad ¿no? Lo que vemos en una feria como Matear es también la cantidad de diseñadores y de accesorios que se están haciendo cada vez más y con cada vez con más creatividad alrededor de la yerba bueno eso creo que es parte del éxito de las políticas que hizo el INIME en los últimos años de tratar de ir cambiando de ver el mate con la bombilla solamente sino que ver los nuevos usos hemos incentivado incluso a investigadores científicos para que vean nuevos usos que se pueden aplicar y dentro de esto han aparecido también innovadores en cuanto al uso de la yerba ya no solamente con el mate sino en saquitos con mezcla de hierbas o directamente la yerba con mezclas y se han logrado algunos productos muy muy interesantes muy lindos muy ricos y que también eso hace que se potencie y no se disminuya el consumo sino que el que toma tradicionalmente el mate va a seguir tomando y se han agregado los nuevos usos de la yerba que es muy importante porque lo que nosotros queremos es que la yerba siga siendo un emblema de la zona productora Bueno, parece que no hay rumores siquiera de transición en las conversaciones sobre la mesa de carnes por ahora tal vez en los próximos días comiencen pero ya deberían haber empezado de eso vamos a hablar en un ratito esto es Chakra TV Fly around across the endless night Learning how to live Riding through the back You're all living down the water You were still undiscovered Looking through the mirrors Learning how to live Without the colors You give Señor productor Un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne Por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte Con la ganadería ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina Estamos cuando soñás cuando decidís cuando planificás cuando nos necesitas Estamos siempre para que vos no pares CLAS no para Con Banco Galicia financia lo que tu campo necesita Comprá insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha Comprá vacas de cría mejora tus instalaciones o sebrá pasturas con préstamos para proyectos ganaderos o invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia Banco Galicia siempre junto al campo Roto en Fardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad de compactación Gran productividad y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional Hable hoy con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo Los mejores rollos Y cierre un negocio redondo Mainero Para estar todo el día informado seguinos en Facebook Twitter Instagram y Youtube como Revista Chakra Chakra TV Noticias El servicio informativo de Chakra TV Conducido por Karina Rodríguez Información al instante Novedades Innovaciones tecnológicas Actualidad política nacional e internacional La realidad del campo Minuto a minuto Chakra TV Noticias Llegó a El 9 Para brindarte toda la información acerca de la realidad de nuestro campo Cada mañana las innovaciones y tendencias en robótica drones tecnología satelital Big Data genética entornos controlados y mucho más Juntos descubriremos la importancia de conocer cómo llegan los alimentos a tu mesa El avance de la agricultura inteligente y las nuevas formas de producción sustentable que mejoran la productividad y protegen el planeta Las claves de la siembra cosecha y almacenamiento de granos y también del manejo de la hacienda Mercados agronegocios y reportes climáticos Todo lo que tenés que saber sobre el principal sector exportador y generador de divisas del país está en Chakra TV Está en el lunes De lunes a viernes a las 6 y media de la mañana con la conducción de Karina Rodríguez y la participación de un destacado equipo de especialistas Esto es Chakra TV El coordinador saliente de la mesa de carnes David Lacroix se conversó con nosotros hace unos días y comentaba precisamente que aún hace unos días no había comenzado las conversaciones de transición con la mesa de carnes y las autoridades del nuevo gobierno Bueno, eso preocupa no solamente a la raza Brangos que fue en el evento donde nos encontramos sino a toda la producción de carne Las exportaciones están ahí en un gran momento y vamos a ver qué dice David Lacroix sobre el nivel de exportaciones y sobre este tema sobre la transición justamente para hablar de las cuestiones importantes del futuro de la carne argentina Los dos grupos el que se va y el que viene no se están comunicando y eso es malo para los que estamos para todos los que estamos en el medio Hay gente que tuvo cuatro años de errores que quieren pasarle no haga la misma macana que hice yo y el otro que va a cometer errores y no se comunica con el que ya los hizo es una lástima dicen que es para no desgastar a los nuevos a lo mejor puede ser pero yo creo que está perdiendo el país con esta falta de comunicación entre el que se va y el que se viene La mesa de carnes tiene una cosa terriblemente importante a favor están todos los intereses reunidos ahí acá en esta sensacional cena que tenemos esta noche de Brangus estamos todos los que tiramos para el mismo lado estamos en la genética estamos en la cría estamos en el toro todos para el mismo lado en la mesa de las carnes están los opuestos y es buenísimo que estén los opuestos porque en la medida en que el opuesto existe existo yo y lo que tenemos que esperar en este momento que se dé un debate muy enriquecedor yo vi hoy en la televisión en algún lado ya gente en la idea de salir a las rutas creo que es un error terrible aunque se pongan retenciones que es un error económico poner las retenciones pero hay que ver las necesidades financieras que tienen que no las conozco hay que discutirlo de otra manera y hay que oponerse de otra manera dialogando y conversando tenemos hoy por hoy la oposición yo soy opositor pero lo respeto lo que ganaron tenemos 45% del congreso entre senadores entonces hay que ir a discutir ahí y no decir en la primera salir a la ruta porque la democracia es el menos malo de los sistemas que tenemos y se alimenta del diálogo el acuerdo Unión Europea Mercosur partamos a ver en la carne que de alguna manera es lo que a mí me está convocando hoy el acuerdo Unión Europea Mercosur básicamente le saca el 20% de retención a las 28.500 toneladas de cuota Hilton y nos incrementarían alrededor de 100.000 para todo el grupo Brasil o sea a la Argentina le podrían tocar 30 40 y estamos exportando en este momento 800.000 toneladas y pensemos esto en el 2015 exportábamos 200.000 toneladas que eran el 7% de la exportación del mundo perdón de la faena argentina hoy estamos llegando al 30 del 7% a casi el 30 es un cambio de esencia de la ganadería y ese cambio le tenemos que incluir a más el cambio de cliente antes mirábamos como vos me estabas preguntando Unión Europea Unión Europea Rampan Loan cuota Hilton hoy la cuota Hilton está valiendo 9.500 dólares le estamos vendiendo a China el Rampan Loan a 8.000 o sea y además le vendemos todo lo otro que no es cuota Hilton la cuota Hilton es el Rampan Loan y punto acá va todo lo otro o sea que tenemos que estar pensando con Peter Rucker el cliente tiene razón el cliente es China y tenemos que estar mirando el sudeste asiático y no abandonar a nadie porque todos son clientes pero Europa yo la miro con un poquito como el presente y el pasado y el sudeste asiático lo mido como el futuro no solo de la carne de los alimentos argentinos hay que incentivar el consumo interno de la carne dijo Jorge Greenberg quien es director por CRA en el instituto de promoción de la carne vacuna bueno dice que hay que consolidar los mercados que ya tenemos y apuntar obviamente a los nuevos mercados conseguidos en el exterior de todo esto hablamos en la siguiente nota ¿qué expectativas hay para este 2020? bueno las expectativas son buenas hay que ver cuál es la decisión de este nuevo gobierno si continuar con este trabajo de apertura de nuevo mercado o consolidar los que tenemos y seguir avanzando desde el punto de vista de generar una mayor cantidad de kilos de carne en base a la cantidad de animales que tenemos que sería uno de los temas más simples o más fáciles de tener mucha mayor producción de carne para cumplimentar el mercado externo y el mercado interno si uno mira desde el punto de vista el consumidor argentino sigue pidiendo carne de animal liviano en la medida que haya rentabilidad y se puedan hacer animales más pesados y cuyo valor para el mercado argentino sea mucho más competitivo que de animal liviano la gente va a empezar a probarlo y lo vamos a gustar y va a tener la posibilidad de consumirlo yo creo que tenemos un año por delante para las exportaciones muy buenas y si en la medida que el bolsillo de la gente esté un poco más disponible creo que podemos aumentar un poquito el consumo de carne si bien estamos consumiendo 119 120 kilos de proteína animal con 42 43 kilos de pollo 52 de carne y 17 18 de cerdo o sea estos dos elementos pollo y cerdo han pasado a ser carnes complementarias de la carne vacuna y el gran mito de que si exportamos mucho no tenemos carne vacuna disponible ha quedado en un costado porque en la realidad este año vamos a llegar ojalá a 800 mil toneladas de más o menos que lo que se está hablando y sin embargo la disponibilidad de carne para el consumidor argentino estuvo ¿Qué tipo de políticas se espera del Estado para que favorezca la ganadería? Yo creo que hay dos temas muy importantes el primer tema es que hoy y por hoy no tenemos financiación el sector agropecuario está desfinanciado muchas de las de las producciones se manejan en base a las tarjetas agropecuarias hoy una tarjeta agropecuaria más o menos está en el 56, 57, 58% anual es imposible no hay crédito tomable y yo creo que hay que trabajar en dos parámetros fundamentales el primero tener crédito accesible para producir o comprar animales para cría y el segundo punto importante es trabajar en que todos los animales que tenemos con capacidad de producción de cría subamos ese famoso 60, 62% de índice de destete que tenemos hace 50 años con 20, 22 millones de vacas estamos destetando 13 millones de terneros tenemos que trabajar fuertemente en eso debería haber alguna desgrabación impositiva buscar algún sistema que permita que con la misma cantidad de vacas producamos mínimamente un 10% más de hacienda y a su vez la industria con estos nuevos valores y la posibilidad de China hoy que va a tener una demanda estimo permanente por lo menos por 4 años debido a la fiebre porcina africana derrame valores que permitan que los productores hagan animales mucho más pesados porque la rentabilidad de hacerlo lo va a empujar bueno esta bonanza por la cual atraviesa la carne argentina implica que se han abierto nuevos frigoríficos se han habilitado nuevos frigoríficos y se ha incrementado sensiblemente el número de puestos de trabajo en la industria frigorífica de la exportación así que bueno vamos a hablar con Gustavo Balsan Giacomo que es un hombre de los frigoríficos y que tiene muy buena información acerca del estado general de la actividad ¿Cómo fue para la industria de la carne este 2019? Bueno fue un año que en general podemos decir muy importante porque se han batido récords y la exportación ha sido el motor de estos récords y también de alguna manera tenemos algún récord negativo que es la caída permanente del consumo de carne vacuna dentro del país pero indudablemente creo que va a haber récord de faena y creo que las expectativas para el 2020 más allá de alguna medida que pueda haber en el futuro son importantes y esperemos que la gente tenga algún dinero más en el bolsillo para poder consumir un poco más de carne en el mercado interno ¿Cuánto es hoy la mano de obra que ocupa el sector frigorífico? Mirá es muy difícil ser muy preciso porque no tenemos un solo sindicato pero lo que sí puedo asegurar es que ha habido un incremento importante sobre todo en las plantas exportadoras así que creo que es uno de los pocos gremios que en la situación actual del país puede decir que ha incrementado su plantel de empleados ¿Hay entusiasmo en los frigoríficos por invertir y sobre todo digamos apuntar a nuevos mercados como pueden ser exigentes como puede ser Japón o Corea? No, por supuesto hay mucha gente que está en pleno desarrollo de sus inversiones hay también gente que tradicionalmente se ha dedicado a la faena para el consumo y que también está haciendo fuertes inversiones en pos de adquirir el nivel sanitario necesario para Unión Europea e incluso para China que es la vedette del momento así que creo que eso está en marcha y que va a funcionar y el tema de Japón yo creo por ejemplo que está más relacionado con cuestiones sanitarias no solo con la inversión creo que la Argentina tiene que dar el paso hacia la trazabilidad individual y así lograr que lo que llamamos zona norte pueda estar al igual que Uruguay por ejemplo que también vacuna pueda estar habilitada para Japón Bueno y por último le consulto para este 2020 con este nuevo gobierno ¿Qué expectativas hay? Yo creo que las expectativas y la esperanza es lo último que se pierde tienen que ser de que todos los procesos vividos con anterioridad nos hayan enseñado tanto a la industria como a quienes van a ser funcionarios que hay ciertas medidas que realmente fueron negativas con lo cual espero y confío en el sano criterio para que puedan manejar todas sus resoluciones en pos de una mejor situación para todos los argentinos En el próximo bloque vamos a hablar de carne la estrategia para captar nuevos consumidores Esto es Chácara TV Rotoenfardadoras Mainero Un negocio redondo Alta capacidad de compactación Gran productividad y el mayor rendimiento Con atador de hilo y red y sistema de cúter o tradicional Hable hoy con su concesionario Mainero Tenga el mejor equipo Los mejores rollos Y cierre un negocio redondo Mainero Un negocio redondo Fly around across the endless night Learning how to live Riding through the back You're all Living underwater You were still Undiscovered Looking through the mirrors Learning how to live Without the colors You give Chácara TV La señal de noticias del agro Podés verla en vivo por ChácaraTV.com Las 24 horas brindando la última información del sector Además Toda la actualidad del campo Podés encontrarla siguiendo Revista Chácara en Facebook Twitter Instagram y YouTube Mercados al instante El segmento de ChácaraTV que ofrece información en tiempo real sobre la evolución de precios en las principales plazas granarias de Estados Unidos En vivo junto al ingeniero Claudio Yanni Lunes a viernes a las 14 Señor productor Un manejo responsable del ganado no solo mejora la productividad sino la calidad de la carne Por eso para atender el bienestar animal es necesario implementar buenas prácticas de manejo con instalaciones adecuadas y evitar el estrés del ganado durante el arreo la carga y el transporte Con la ganadería ganamos todos Instituto de promoción de la carne vacuna Argentina Con Banco Galicia financiá lo que tu campo necesita Comprá insumos combinando tu tarjeta Galicia Rural con préstamos en dólares a cosecha Comprá vacas de cría mejora tus instalaciones o sembrá pasturas con préstamos para proyectos ganaderos o invertí en maquinaria con un préstamo prendario o leasing Galicia Banco Galicia siempre junto al campo Estamos cuando soñás cuando decidís cuando planificás cuando nos necesitas Estamos siempre para que vos no pares CLAS no para Esto es Chacra TV Bueno y ahora vamos a hablar de promoción de carne en el ámbito interno de la República Argentina Se consume menos carne que hace algunos años y en particular Los Jóvenes es el mercado al cual apunta el Instituto Nacional de Promoción de la Carne Vacuna con distintas estrategias Ya hemos hablado acá en este programa de la aparición de los veganos que parece que en dos años crecieron mucho más de lo que se esperaba y entonces el IPCBA adopta las mismas herramientas para explicarles y enseñarles a los jóvenes veganos que aún dudan acerca de su condición de veganos para que analicen la posibilidad de volver a consumir carne vacuna Bueno, también se experimentan otras cosas hay reuniones motivacionales hay que ver cómo son las nuevas formas de cocción de la carne siempre buscándole la vuelta y la novedad a un producto tan tradicional Adrián Mifaretti quien es el jefe de promoción interna del IPCBA nos cuenta esa campaña La idea del Instituto es siempre y más allá de hacer el análisis de precios de costos de ver un poco cuál es el equilibrio entre oferta y demanda tratar de pensar un poquito más allá y de imaginarse el futuro en términos de cambios de tendencias porque estamos en una realidad en donde los cambios son violentos y exponenciales en donde en muy poquito tiempo en pocos años vos tenés un consumidor que se comporta de manera totalmente distinta entonces lo primero que hacemos es tratar de conocer el mercado para después definir estrategias de marketing distintas y adecuadas a esos consumidores y te pongo un ejemplo el Instituto está trabajando ahora en China con acciones de marketing de promoción en ese país que está traccionando no solo la carne argentina sino la carne del mundo pero es importante ya posicionarse en ese mercado en función de cómo piensan y razonan los consumidores por eso es que las acciones de marketing apuntan por ejemplo no solo estar en una feria una feria agroalimentaria así como la Cial China sino estar en la feria hacer una degustación de las carnes argentinas hacer una degustación y ver cómo encajan en sus métodos de cocción y hacerlo ¿con quién? con chefs que sean reconocidos por los propios chinos con gente hasta que tiene influencers en los medios y en las redes sociales entonces eso nos permite de alguna manera manejar el mismo idioma que manejan las generaciones jóvenes ¿no es cierto? entonces por ahí es donde uno dice bueno complementamos la parte más del negocio más de cumplir un requerimiento de calidad organoléptica o con calidad más industrial pero también entrar en ese mercado con el pie derecho y posicionarnos ya de una manera fuerte con acciones de marketing ¿no? para el instituto desde te diría desde los primeros estudios de mercado que hicimos cuando cuando uno analiza el fenómeno del asado o la experiencia del asado siempre aparecían dos palabras que eran familias y amigos y hoy cuando vos analizás un focus group de millennials por ahí por el hecho de que los millennials no han estado tanto en contacto con sus hijos por cuestiones laborales y le han dedicado menos tiempo tiene mucha importancia el asado como aglutinador con los hijos ¿no? y vos lo viste o sea muchos hablaban de si los chicos se ponen contentos cuando hacemos un asado y me piden asado y se sientan alrededor del fuego y están con nosotros ¿no? es como una el asado es como algo que une que aglutina ¿sí? y después el otro el otro video que mostré también no como en el caso de Salta sino el de Buenos Aires mostré también en el caso de Salta y en Buenos Aires como como es el ritual en sí ¿no? es decir bueno porque vos entendés que es un ritual es un paso a paso tiene primero una instancia después viene otra y eso es toda una experiencia sensorial porque te hablaban del olor y del sabor que era increíble y que estábamos todos esperando a la carne que es la reina o sea emergen un montón de cuestiones emocionales que quienes estamos en la promoción de la carne obviamente sabemos que existen y el desafío es ver como las incorporamos en acciones de comunicación y que sirvan por ahí para contrabalancear algunas otras tendencias que sabemos que le quitan consumo a la carne ¿no? pero son muy potentes son muy fuertes y creo que van a alcanzar como para para seguir manteniendo y sobre todo en un país como nuestro un consumo de carne importante ¿no? Bueno hace poco mostramos una nota sobre una alianza que se una alianza promocional que se creó entre el IPCBA y la Asociación Argentina de Polo dos productos de exportación sin ningún tipo de discusión la carne argentina y el polo argentino Novillo Estrada quien es el presidente de la Asociación Argentina de Polo nos va a contar a continuación cuáles son las bases fundamentales de este plan que apunta a que cuando alguien alguno de los dos el polo o la carne están afuera vayan juntos si van a llegar siempre a mercados importantes bueno Novillo lo explica mucho mejor que yo fue un convenio entre Alta y Bifo y IPCBA que es una cámara de carne exportador de carne y la verdad que es la verdad que es un convenio que hemos hecho para potenciar las dos marcas ¿no? la carne argentina es reconocida en todo el mundo y el polo somos los mejores del mundo entonces creo que somos las dos marcas país por excelencia con el tango si querés y por ahí con otros deportes pero somos los número uno indiscutidos en esto y bueno creo que siempre van de la mano nosotros como decía ¿no? en las exhibiciones de polo que hacemos o en los eventos de polo que hacemos cuando ponemos el asado la carne en el asador y ven a los a los peticeros vestidos de gaucho que yo son el lugar donde más fotos sacan por ahí que a los mismos jugadores de polo para poner un poco de números a la industria del polo ¿cuánto se cría en el país? ¿cuánto se exporta? ¿cuánta difusión interna hay? el polo en el país hoy en India tendría que ser una industria de 800 millones de dólares aproximadamente hoy somos exportadores de tacos de bochas de monturas de cascos de caballos obviamente de jugadores de peticeros de herreros veterinarios o sea somos una industria netamente exportable todo eso lo bueno que toda esa exportación que hacemos generalmente es el mano de obra y esa plata vuelve al país y vuelve en inversión y vuelve en mejoramiento de calidad de vida de las personas que trabajan en esta actividad ¿de qué les sirve esa difusión a ustedes en una ciudad como Buenos Aires por ejemplo? no, bueno Buenos Aires hoy Buenos Aires para mí en noviembre es el centro del mundo o sea ya lo he podido comprobar con 20 años viajando por todos lados o sea por lo menos en el polo en el polo nosotros tenemos vas a ver la cantidad de extranjeros que hay si te quedas un ratito caminando la cantidad de idiomas que se hablan acá yo siempre lo comparo a un además bueno creo que la ciudad de Buenos Aires lo entendió y nos está ayudando a promocionar eso los cruceros vienen a ver polo o sea hay un gran interés por el polo argentino en el mundo pero yo siempre hago un cuento que ahí uno de los dueños de un equipo de polo siempre decía bueno yo si quiero ir a esquiar voy a ir a Austria o a Suiza o a Estados Unidos está la mejor nieve y si quiero ir a llevar a mi mujer de compras la voy a llevar a París y si quiero jugar para el polo argentino entonces creo que así para que sea una idea la gente lo valorado que estamos en el mundo bueno hasta aquí llegó mi amor decía un amigo que tenía facilidad para estas cosas y enseguida apareció con otro nos veremos la semana que viene no se olvide todo el material que está aquí en Vale Todo también está en infolink.tv puede conectarse con nosotros directamente en la página infolink.tv o a través de las redes donde siempre estamos informando y avisándoles que hay de nuevo en materia de eventos algunas noticias cuestiones empresariales y demás esto ha sido Vale Todo por hoy gracias por acompañarnos les dejo el saludo de Vero Salamanco mi amiga y socia y co-conductora en este programa y la veremos seguramente aquí sentada el próximo viernes gracias estamos en Youtube todo el tiempo no se olvide nos vemos en un próximo viernes nos vemos en el próximo viernes estamos en Youtube y y chau y Gracias.